Voy a cantarte esta hora Ya es la última vez Que voy a contar las horas Para no tener que verte Voy a cantar esta hora Ya es la última vez Que voy a creer posible Que no me veas como me ves Siempre a la deriva Viendo como los días Te llevan, te llevan Nada me concilia Con la idea de dejarlo Todo como está Tal cual está Siento que es mentira Quisiera que sea mentira Pero todo está Como debe estar Nada me concilia Con la idea De dejarte ir Dejarte ir Dejarte ir Dejarte ir Dejarte ir No hay nada Nada que frene la marea No hay fuerza Fuerza que pueda romper Este nuevo mundo Y nos perdemos Otra vez Otra vez El aire tan denso Y tan claro Se lleva lo que supe tener Y ahora el pasado Y ahora el pasado nos unirá Pero vos no lo querés ver Siempre a la deriva Siempre a la deriva Viendo como los días Te llevan Te llevan Nada me concilia Con la idea De dejarlo Todo como está Tal cual está Siento que es mentira Quisiera que sea mentira Pero todo está Pero todo está Como debe estar Nada me concilia Con la idea De dejarte ir Dejarte ir Dejarte ir Dejarte ir Dejarte ir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video